Desde la próxima mejora que tendrá Microsoft Edge, Microsoft adquiere Activision Blizzard, Windows 11 se apodera del diseño de lag de Whatsapp en su nueva versión, Filtración revela la próxima mejora para los widgets de terceros en Windows 11 y ya está disponible Windows 11 Build 22538 para el canal Dead. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar, este video estaré de ustedes gracias a Your Best Dead Network. Déjame decirte que ellos son líderes en alojamiento web, son proveedores de servicio Cloud y un experimentado operador de centro de datos a nivel global. Si eres programador, diseñador web o simplemente quieres emprender tu propio negocio en alojamiento web, debes de conocer los servicios que te ofrece Your Best Dead Network, desde hosting y dominio, si requieres infraestructura de servidores, servidores dedicados, VPS, infraestructura para plataformas de aprendizaje como Modly o Bitlu Button e inclusive puedes ser un reseller y generar ingresos de forma estratégica. Hay que mencionar que los servidores de Your Best Dead son AMD de gama alta, los cuales están ubicados en Alemania y en Estados Unidos. Cuentan con la tecnología NVMe que obviamente brinda almacenamiento, velocidad y compatibilidad superior. Te voy a estar dejando más información abajo en la descripción por si te interesa alguno de sus servicios para comenzar a emprender o para iniciar tu propio proyecto. Puedes aplicar el código MASTERTUTOS y obtendrás el 50% de descuento al adquirir alguno de los servicios de Your Best Dead Network. Vale mucho la pena que inicies tu propio negocio en el mundo del alojamiento web. Dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias. Vámonos al grano porque de primera mano Microsoft Edge te dejará seguir canales de YouTube y tener un FIG de los que prefieres directamente ahí en el apartado de colecciones. Y es que Microsoft está probando una nueva función en la versión Canary de Edge que resultará bastante útil para quienes tienen creadores predilectos ahí en YouTube. El navegador añadirá una integración con la plataforma de video para seguir directamente a un canal independientemente de la suscripción. La función es básicamente un Fit RSS con el contenido de los creadores que sigas y que aparece dentro del panel de las colecciones de Edge. Una de las mejores características es el navegador de Microsoft y una que definitivamente gana en potencial con la posibilidad de añadir otros FIGs, además del de YouTube. Así es que es una integración que de momento, como he destacado, está en la versión Canary del navegador Microsoft Edge. Así es que muy pronto la estaremos viendo en la versión estable. Y por otra parte, nadie se veía venir lo siguiente, Microsoft ha confirmado que acaba de adquirir Activision Blizzard a través de una nota de prensa. Y es que Microsoft afirma que cuando esta adquisición se complete, Microsoft se competirá en la tercera compañía de videojuegos más grande del mundo en términos de beneficios solo por detrás de Tencent y Sony. Y esta adquisición, ojo, que incluye la propiedad de los legendarios títulos como Warfrag, Diablo, Overwatch, Call of Duty, Guitar Hero y bueno, también entre otros, pero sin duda, uno de los muy destacados es Candy Crush. Y ojo, vamos a desplegar ahora la siguiente noticia porque Windows dijo adiós a Candy Crush y al resto de Bloodware en el 2020. Y ahora con esta nueva adquisición, bueno, sin duda nos estarán ahí añadiendo seguramente a Candy Crush como Bloodware incorporado en Windows. Es lo que se ha destacado y es que cuando Windows 10 desembarcó en nuestras PCs hace ya 7 años, entre sus muchas novedades se incluyen también algunas poco deseadas como un significado aumento de Bloodware, el software de terceros preinstalado junto al sistema operativo. Y entre esos programas indeseados, la joya de la corona era el popular Candy Crush, el juego de los caramelos lanzado en marzo de 2022. Y bueno, en cualquier caso, las instalaciones de Windows 10 continuaron siendo sinónimo de Candy Crush preinstalado durante 4 años hasta que Microsoft anunció en 2019 que la nueva actualización de su sistema operativo, es decir, la 20H1 llegaría sin la mayor parte de Bloodware, es decir, que se decía adiós a Candy Crush. Y ahora con la nueva adquisición de Activision Blizzard, que viene ahí incorporado también lo que es Candy Crush, surge esta pregunta, ¿va a volver Candy Crush ahí en Windows 11? No se sabe, lo que sí es muy claro es que nos van a seguir añadiendo toda clase de programas que no son solicitados. Y es que lo que si bien es cierto, desde hoy Candy Crush Saga ya no es software de terceros, ya es propiedad de Microsoft y lo volverán acaso un Buscapinas o un Solitario. Eso lo estaremos viendo en futuras versiones de Windows 11. Y por otra parte, Windows 11 se apodera del diseño del app de WhatsApp en su nueva versión. El estilo del Fluidessing del sistema transforma su interfaz. Y bueno, en noviembre pudimos hablar de la nueva app de WhatsApp para Windows, la cual se puede encontrar en la Microsoft Store y en el formato UWP. Y ahora el app abrazará el diseño de Windows 11. Sí, supone ahora bordes más redondeados, más estilísticos, muy parecido prácticamente a el diseño de Windows 11. Y es que justamente esta filtración viene de FireCook, donde han destacado los cambios que se vienen para WhatsApp en esta versión beta. Para destacar que con este cambio de interfaz, también habrá un consumo menor en la memoria RAM. Hay que recordar que aunque reciba este nuevo diseño, la app se quedará siendo funcional tanto para Windows 10 como para el nuevo sistema Windows 11. Y vamos a destacar lo siguiente porque Microsoft está trabajando para permitir los widgets de terceros en Windows 11. Según esto, FireCook. Y es que una de las novedades más llamativas de Windows 11 es la presencia de widgets. Esos que aparecen al pulsar el botón de widgets anclado a la barra de tareas y que tienen que ver con aplicaciones de Microsoft por ahora. Y bueno, hay que destacar que en una filtración que nos está develando FireCook en su cuenta de Twitter. Destacar que este es un gran filtrador de información que siempre se cumple todo lo que está posteando. Destacan que ahora se estaría dando continuidad a los widgets, pero para terceros. Es decir, que se podrán añadir widgets de todo tipo, desde tiempo, listas de verificación, calendario, tareas pendientes, fotos, consejos, deportes, tráfico, cine y televisión. Todo pero en referencia a widgets de terceros. Así es que será una gran utilidad. Que se destaca que vendrá para este año en Windows 11 22 H2. También hay que destacar que las nuevas pautas para desarrolladores que aparecieron en el sitio web de Microsoft. Microsoft confirmaron una futura actualización de Windows 11 con esta mejora sustancial en el panel de widgets. El documento de soporte también sugiere que estos widgets de terceros estarán basados en la web. Y ya para rematar, justamente cuando estoy editando este video se acaba de publicar Windows 11 Insider Preview Will 22538 para el canal Dead. Esta compilación incluye algunas características de la función de acceso de voz introducida en la compilación 22518 para que los Insider la puedan probar. Además de un buen conjunto de cambios y mejoras, esta compilación también incluye algunas buenas correcciones. Presionar los botones de hardware para subir y bajar el volumen ya no debería causar que el Explorer.exe se bloquee para algunos Insider. Como siempre hay una lista de problemas conocidos para esta compilación. Como he dicho, actualización en el acceso de voz, que sería lo más destacable en esta Will. 321, el punto de entrada actualizado para widgets con el clima en la barra de tareas presentada por primera vez con la Will 22518. Ahora debería estar disponible para todos en el Dead Channel. Ahora se usa el color del acento de voz elegido en tu PC al momento de teclear al Mastat para la vista de tareas. Y bueno, también el IME autorizados y diseños de teclado táctil. Ahora se mostrará en la pantalla de bloqueo donde ingresas la información de tu cuenta. De esta carga están comenzando a implementar la capacidad para que el dictado por voz descargue paquetes de voz desde Microsoft Store. Y bueno, más y más mejoras un poco menos relevantes, pero todo el blog de Windows en cuanto a esta compilación estará abajo ahí en la descripción. Hasta aquí me despido. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Recuerda como siempre suscribirte a tu fuente reputable de información de noticias, sección denominada como Windows Nukes. Y bueno, nos veremos hasta la próxima. Master Tutus Verá. Y chao. Master Tutus Verá.